Voy a enseñar a como conectar una guitarra a una aplicación llamada ViasFX Yo voy a utilizar una interfaz que es la Guitar Link Este dispositivo se puede conseguir en Mercado Libre por menos de $200 pesos También voy a utilizar dos cables de conexión de audio Lo primero que voy a hacer es abrir la aplicación Y voy a conectar la interfaz a través de su puerto USB Como ven ya se conecto, ya marca el LED como conectado Aquí es muy importante tener instalados los drivers de sonido de la computadora Si no, no se va a poder configurar bien la aplicación y la interfaz Y no se va a poder utilizar Lo que vamos a hacer es dar click aquí en este icono de unos engranes Nos vamos aquí a Audio Settings Seleccionamos Windows El dispositivo de salida de audio Yo voy a utilizar las bocinas que ya trae la computadora Entonces voy a seleccionar aquí los altavoces Voy a dar aquí en Test Y ya se escucha un sonido Quiere decir que la salida ya está bien configurada Ahora vamos a seleccionar la entrada Y vamos a seleccionar el que dice Micrófono USB PNP Sound Device Es así como reconoce Windows la interfaz que estoy utilizando Voy aquí y dejo lo demás tal cual está Aquí muchas veces va a salir un error de que no tiene el mismo sample rate Muchas veces lo toma como 48, 48 mil creo Entonces para corregir ese error Nos vamos aquí A abrir configuración de sonido Nos vamos a panel de control de sonido Y aquí me reconoce los altavoces de la computadora Y los altavoces de la interfaz Entonces en los dos vamos a ir acá Seleccionamos Vamos en Propiedades Opciones avanzadas Y seleccionamos 44,100 Le damos en Aceptar Vamos a hacer lo mismo con los altavoces de la interfaz Seleccionamos Vamos a Propiedades Vamos a Opciones avanzadas Al igual Vamos a seleccionar 44,100 Y vamos a dar en Aceptar Aquí también Aceptar Y al momento de que configuremos aquí en la aplicación Los dos van a estar en 44,100 Y ya no van a marcar ningún error Ahora lo que voy a hacer es conectar la guitarra a la interfaz Aquí la voy a conectar en esta parte donde marca un icono de una guitarra Como ven aquí lo conecté Y ahora vamos a probar que realmente funcione Vamos acá Probamos y no suena Lo que pasa es que como apenas se configuro Nos pone como predeterminado que la salida esté en silencio Entonces lo único que vamos a hacer es ir acá Y vamos a activar Y ya se logra escuchar Voy a subirle lo más que puedo acá Como tal suena pero no suena lo suficientemente fuerte Yo en este caso lo que voy a hacer es Conectarlo a un amplificador de guitarra normal Lo que voy a hacer es que en la interfaz En la conexión restante que me queda que es la de audífonos Voy a conectar el amplificador En este caso lo conecto Queda así Y lo conectamos directo al amplificador En este caso estoy utilizando un Marshall Aquí ahora lo que vamos a hacer es Ir de nuevo acá al engrane Al icono del engrane Le damos de nuevo en Audio Settings Aquí en salida Vamos a seleccionar la interfaz Porque es de ahí donde va a estar saliendo el sonido Le damos acá en USB, PNP, Sound Device Y ahora le damos en Test Y aquí ahora ya es la salida del amplificador Nuevamente Está en sonido Está el sonido en silencio Porque se vuelve a configurar Entonces para hacerlo sonar Le damos acá Y quitamos Y como ven ya se escucha en el amplificador Muchos comentan que se escucha un sonido un poco molesto En el sonido Para corregirlo lo único que vamos a hacer es ir aquí Bueno yo como tal estoy utilizando un preset En el cual ya trae un pedal de Noise Gate En este caso Aquí lo único que voy a hacer es Es irle moviendo Como ven aquí Si lo quito Si le voy quitando el valor Lo voy reduciendo Va sonando mucho el ruido Y le voy a ir moviendo Hasta que no se escuche mucho Y va a sonar bien Voy a hacer una pequeña prueba Le damos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como tal también pueden ir armando sus propias configuraciones de pedales y amplificadores. Otra cosa que pueden hacer para la salida del audio en lugar de utilizar un aplicador es utilizar cualquier otro tipo de bocina. Pero van a necesitar comprar un pequeño conversor, no sé realmente cómo se llama. Lo que hace es poner esta salida en una más pequeña que es la que utilizan los audífonos y conectarla directamente a esa bocina que vayan a utilizar. Como tal esto ha sido todo, espero les haya servido y nos vemos en otra ocasión.